Empezamos a grabar. Vamos a jugar nuestra Vayne. Está bastante chula, además desde que le cambiaron las texturas está muy guapa. Y esta cosita de aquí, esto es para barba, ¿no? ¿El qué? ¿Esto? Sí, eso es lo que hago. Creo. Sí, sí. Se supone que tiene que haber un montón problema para pegar eso dentro y esto es... Creo que hay otro ahí, en ese, creo. Por ahí había uno. Y luego está ahí arriba otro. No sé, ya lo iremos viendo cuando saquen al bicho. Es muy asqueroso. Sí, me parece muy exagerado. Si os he ido con un cazador de dragones yo también, seríamos tres, creo. A esta es la de cazador de dragones. Los dos tenéis cazador de dragones, pero ya es otra. No me fijan, no tengo. Oye, no le doy más que el aviento. No sé, está bien. No sé, no hay miedo. No hay miedo. Sí, no hay miedo. No hay miedo. Ahora tengo que decirle a Sussuna que es pobre, jaja, eres pobre. Tienes arcade porque tienes pena, jaja, pobre. En realidad yo también tengo el arcade, y me gusta. Este es mi amigo, que mejor. Vamos para mí. 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 Vamos para mí, que me haces. Vamos para mí. Vamos para mí. No, 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 no No, no me vayas Tranqui, tranqui Que tengo sustain de ellas, ¿no? Tú feas No se ha sido desagradable Tú te hiciste el junglo Claro LOL No me acuerdo. ¡Ahhh! ¡Qué fuerte! No, está bien. No estoy fino. Me pago en el puto feed. No me hagas dicha de la humilla porque hay dos flameras a luz. No, es real. ¡Hijo puta! Tu mierda de bicho estás aquí. ¿Qué punto? Estás muerto. Y esas típicas cosas friendly que se dice a la gente. ¿No está ahí abajo? ¿Eh? ¿No está ahí? ¿Aquí abajo? Eh, sí. Tienes las toclas. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Planteate venir a hacer otra contra, que le estamos fuseando. No, no, no. Vale. Bueno, que baje para abajo, ¿no? Así que cuidado. No, 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 no. 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 Vente por aquí que ellos tienen sustenido. No, 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 no. No, 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 no. Tienes ya level 6. Cuida 300 de vida así que no puse a muerte. Voy para abajo. No se puede. Recuerda que les puedes tunear dentro de tu muro. Perdona, perdona. Tengo flash. yo creo que me ha tirado ulti, no, me ha tirado desfallado, miserablemente pero mucho no hay nada faltan 200 euros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos Hay una espada como ese Ok, me hago esto Ya es malo, que si No me puse, y lo Vamos Yo, no, no, no Pero, no, no No, no, no No, no, no Lo cierto es que no tiene ulti ni exhaust, bueno ulti tendrán en breve es que sí que hay, como si no, pero exhaust no tiene. Hostia la puta. ¿Qué es ese? Vale, rojo. En la oscuridad debería ser. El evil se mueve a todos. ¡Suscríbete! Pensaba que esto estaba... No, si iba en 3x3x1, el único pie que le iba a poner de Geiser. ¡Oh, no lo tenia! Ch الطantes. Cam patta me останaba. Retoame, levantar la carna. ¡Espera de cerca! ¡Estar de coche! ¿Qué es ese? ¡Estar de coche! ¡Estar de clasera! ¡Señor de coche de margen! ¡Cuidado cuán fríes, eh! Que me he estado guardando. Vale, limpio de ti. Esa zona solo se ha atrevido a cercar, o sea, a darme una total. Me la lanzo ni la Q. Fíjate más y nada. No, 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 no. No, 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 no. El enemigo se fue destruyó. Creo que ya tenemos que ir bueno meterle una cuna. Luego acabo de reventarla. Teniendo ahí a Zreal. Yo creo que Zreal ha gastado a Flash Zreal. Bueno, pero en general estoy jugando bastante bien. Estoy semi-contento con lo que estoy haciendo. Lo único que la ulti de Jims me ha matado. Yo no pensaba que me puedes hacer tanto daño de rebote por el Barão. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Quedan perdido. Pisa ahí. Voy para abajo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Ok. Tenemos torres. Si, si. Me dejo que ahora no se llegue Krips con el Targon. Cuida, 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 cuida. Ups. Se ha ido Lux, eh. Ah, está ahí. No es mal que el FID ya no recorta curaciones. Que no es mal que el FID ya no quita curaciones, que si no... No. Vamos a aclararse. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, perdona! Es que he flasheado, si no le metí a contraparo. Nada, le he picado mucho de insolid. Esta cerrada es la última que ando. La última que ando mal, pero la última que ando al final. Y voy a ser lanzado un poquito más centrado. Vamos a hacer una cosa, tú vente conmigo abajo. Y con Braun, y ya está. Terminamos la parte. Vamos a hacer un recto, porque yo ya tengo el filo. Se ha cerrado asustado a Jinx, jodín. Vamos a hacer un recto. ¡Ajuntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajuntos! ¡Fedra! ¡Ajuntos! ¡ SD, ¡NAdel! ¡Gracias! Y no. Tras o tras. Tengo un tío Es una de la visión de todas formas, eh Ya, no lo sé Lo tiene igual ¡Bam! Estos otros auto-ataques son brutales Esta es agua, eh Igualmente ¡Fríelo! Muy cebado, me cebamos Me he cebado muy fuerte con esta gente ¡Hostia! No, 24 Ahí está fuerte Mola, es que claro Tienes un montón de ganas más que perdidas Eso es guay Sí, sí Subirás la hostia rápido Bueno, y esta aquí está perdida